El sistema que tienen incorporado una batería, en general este tipo de sistema está pensado o está ideado para lugares aislados donde no tenemos acceso a la red eléctrica y vamos a estar, por ejemplo, con los paneles que son los que van a agarrar toda la energía solar fotovoltaica del sol y la van a, primero, tratar de almacenar en la batería o bien usarla en la vivienda y como entrada también, en general, podemos tener o la red eléctrica o un grupo electrógeno. Este tipo de sistemas se llaman sistemas off-grid, desconectados de la red. En muchos casos, en la gran mayoría de los casos, por ejemplo, acá en Argentina, se instalan este tipo de sistemas off-grid aún dentro de lugares donde hay red eléctrica porque hay algún otro tipo de problemática, como por ejemplo, que yo lo que quiero tener es un backup ante caso de corte. En lo que yo dije anteriormente, no había backup, o sea, se me corta el suministro eléctrico y automáticamente me quedo sin ningún tipo de suministro. En el caso del off-grid, hay menos de 20 milisegundos de tiempo de transferencia. Incluso puedo ni siquiera tener paneles solares fotovoltaicos y yo tener solamente el inversor, la batería y en este caso actuaría el inversor como una especie de UPS. 是啊, a la calidad del dansero es un balance. Gracias.